Un momento, porque se está generando información interesante con nuestro compañero Carlos Rebete a esta hora de inmediato. Vamos contigo, Carlos. Adelante. Gracias por este contacto. En breve vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, Tardé Leisamí, quien en compañía del presidente Pequibén, Pedro Tellechea, van a dar declaraciones importantes acerca de la empresa petroquímica venezolana Monómeros, recuperada por el Estado venezolano el pasado 19 de septiembre. Adelante. Sí, muy buenos días. Queremos saludar a esta hora a todo el pueblo venezolano, también saludar a los pueblos del mundo que siempre nos acompañan en el quehacer diario del país. Hoy queremos dirigirnos a todo nuestro pueblo para dar detalles de lo que ha sido uno de los procesos victoriosos del derecho internacional venezolano y que nos ha permitido restituir el control sobre esta poderosísima empresa radicada, ubicada en la República Hermana de Colombia. Se trata de Monómeros. Pero antes, quiero hacer una breve reseña, porque vamos a presentar ante el país y ante el mundo lo que va a constituir en adelante uno de los expedientes de otra trama de corrupción, destrucción y robo perpetrado por sectores de la derecha extremista venezolana. En el año 2019, Iván Duque, en componenda con Juan Guaidó, deciden desconocer la legítima junta directiva y la gerencia general de esta empresa Monómeros. Me permito, ante Venezuela, explicar de qué se trata esta empresa o cuál es el propósito y la actividad productiva de Monómeros. Es una planta que produce mezclas de fertilizantes y ocupaba, oigan bien estos datos, queridos compatriotas, hermanos, hermanas que nos ven a esta hora a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La empresa Monómeros, empresa dedicada a la producción de mezclas de fertilizantes, ocupaba el primer lugar de lo que es la atención y subministro de este tipo de productos en el sector agroproductivo, agrícola. Es decir, era la principal empresa que proporcionaba los fertilizantes necesarios para producir alimentos en Colombia. Además de ser una de las empresas más importantes de la actividad económica colombiana, llegó a ocupar y a comercializar, tener el 70% de penetración comercial en el abastecimiento de fertilizantes en Colombia. Es una empresa que fue adquirida por nuestro amado comandante Hugo Chávez durante el año 2006. Y desde entonces, hasta el año 2019, esta empresa venía produciendo al 100% de su capacidad instalada. Y fue en el año 2019, ese año donde ustedes recordarán, se autoproclamó este personaje oscuro llamado Juan Guaidó. Se autoproclamó como presidente en una plaza de aquí, de la capital. Lo demás es una fábula de humor y de crimen, una historia de humor y de crimen. A estos pervertidos personajes, me refiero a Iván Duque, Juan Guaidó, se le suma otro, no menos corrupto, ladrón y asesino, llamado Leopoldo López. Esta trilogía del mal, Juan Guaidó, Leopoldo López e Iván Duque, la trilogía del mal, planificaron cuál mafia y se complotaron para valerse de las instituciones colombianas y robar este activo que le pertenece a nuestro pueblo. No solamente hicieron o perpetraron este robo, queridos hermanos y hermanas, no solamente despojaron de este activo a nuestra empresa Pequibén. Quiero saludar la presencia de su presidente, que nos acompaña en la mañana de hoy, el coronel Pedro Rafael Tedechea Ruiz. Nos despojaron este importante activo, esta empresa productiva colombo-venezolana, que suministraba el 70% de los fertilizantes para la producción de alimentos en Colombia. en Colombia, sino que también impactaron negativamente en esta actividad primaria agrícola a los campesinos, campesinas, productores de Colombia. En el año 2019 pudimos denunciar una de las violaciones del derecho internacional más descarado que se sumaba al expediente de agresiones, violaciones de derechos de los activos soberanos de Venezuela en el extranjero. Todo esto fue auspiciado por el gobierno fallido de Iván Duque, repito, en componenda con Juan Guaidó Márquez, delincuente y Leopoldo López. Ellos tres son los responsables directos de lo que hoy vamos a denunciar y a mostrarle al país y al mundo de lo que hoy es día o de lo que hoy es monómeros y cómo en tres años de usurpación, ahí sí hubo una usurpación de funciones de la directiva que ejerció de manera ilegal un control de un activo que no les pertenecía. Desde ese año, desde el año 2019, Venezuela ha venido denunciando y ejerciendo la defensa ante las instancias nacionales e internacionales para lograr restituir este activo que nos pertenece a todas y a todos. El 19 de septiembre, es decir, esta semana, el lunes 19 de septiembre, la superintendencia de sociedades, este es un órgano colombiano que regula los activos o las empresas de capital extranjero, valga la expresión, regula todas las empresas de capital foráneo dentro del territorio colombiano, decide de manera inapelable, subrayo, de manera inapelable, aquí está la resolución de la superintendencia de sociedades, decide en estricto apego al derecho y haciendo justicia, reconocer la directiva que propuso el gobierno de Venezuela a través de la presidencia de Pequibén. Y el día martes 20, el presidente de Pequibén se hizo presente en Barranquilla, localidad colombiana, donde está ubicada nuestra poderosa empresa Monómeros y restituimos la junta directiva legítima, legal, nombrada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y en consecuencia, ya hoy tenemos el control total y absoluto de la planta Monómeros en manos de sus legítimos accionistas, que no es otra que Pequibén. Quiero, a continuación, mostrar las primeras imágenes de lo que hemos conseguido en Monómeros. Debo advertir que son imágenes espantosas, terribles. Se trata de un acto doloso, premeditado, con la más profunda de las perversiones y maldades que puedan tener las mentes de estos criminales. Ustedes van a ver cómo Monómeros, que era, repito, una de las empresas más poderosas de Colombia, hoy es un cementerio de ruina devastada totalmente y en una capacidad de producción al 0%. Fíjense las imágenes. Estas son las áreas externas de Monómeros. El patio de recepción de materias primas, áreas de servicios industriales, las torres, las calderas, los patios de almacenamiento, todo lo que son las líneas de gas, agua, etc. Todo, absolutamente todo ha sido destruido, totalmente destruido. Esto formaba parte de un perverso plan y ya lo vamos a explicar. Fíjense ustedes, una de las instalaciones que brillaba por su cuidado, mantenimiento, por su capacidad productiva, hoy es un cementerio de devastación y de destrucción. Las áreas del muelle, de despacho, de descarga, fíjense los patios de almacenamiento, estos son los galpones y patios de almacenamiento de Monómeros, totalmente colapsados. Todo esto lo hicieron en tres años, desde el 2019 hasta ahora, menos de dos años, perdón. Fíjense, son las torres de los servicios propios de la planta, las mezcladoras, las tuberías y las ducterías de gas, las válvulas, todo, todo ha sido destruido. Así hemos recibido hoy Monómeros. Una empresa que llegó a estar al 100% de su capacidad productiva, hoy está prácticamente destruida. Aquí está la mano de estos extremistas criminales, asesinos, corruptos y ladrones. Fíjense, eso era lo que querían hacer con Monómeros. Tenemos un segundo video también, pido también ahora correr el segundo video, y voy a darle el uso de la palabra al presidente Pequibén, al coronel Techea Ruiz, para que explique lo que él presenció estas horas cuando fue directamente a recibir la planta y a conversar con la clase trabajadora de Monómeros, a quienes le expresamos nuestra solidaridad y todo el apoyo incondicional para nosotros volver a convertir a Monómeros en una de las empresas más poderosas de Colombia. coronel Techea. Por favor, pongan la segunda imagen. Aló, aló. Bueno, gracias, señor ministro. Muchísimas gracias. Feliz día, buenos días. Recibimos la planta de Monómeros el día martes. Nos recibieron la clase trabajadora de Monómeros con un afecto, con un amor, un amor de patria. Nos recibieron con la bandera colombiana, la bandera venezolana, con una esperanza, una gran esperanza, de recuperar estos espacios. Unos espacios que dan mucha tristeza, unos espacios que se ve el dolo, unos espacios que se ve el deterioro, la intención de estos señores que tenían la administración de la empresa para una destrucción total de la empresa. Una planificación se tenía prevista, una planificación para poder vender la empresa Monómeros, pero venderla en un estado de un valor ínfimo. Ustedes pueden ver la planta de mezclado, una planta que no cumple con las condiciones para que trabajen los trabajadores. Una planta que no tiene las condiciones mínimas para operar. Una planta que se ve la falta de mantenimiento. Hay una falta de mantenimiento preventivo y ni siquiera correctivo fueron capaces de hacer. En el muelle, nosotros estamos por las próximas horas a recibir el primer buque que enviamos de Venezuela con materia prima. Un muelle que no tiene las condiciones. Tenemos nosotros 24 horas trabajando para poder recibir el buque. En las próximas horas le vamos a dar la noticia al pueblo colombiano de la materia prima que necesita Monómeros para comenzar su proceso productivo. Ya tenemos un equipo extraordinario para hacer los mantenimientos de forma inmediata y darle la confiabilidad necesaria a la planta de Monómeros para dar inicio a sus operaciones. Muchas gracias, querido compañero. Presidente Pequibén, te eché a Ruiz. Fíjense, ahí están imágenes, se han robado imágenes del nivel de destrucción, devastación y deterioro con el cual hemos recibido esta planta. Todas estas semanas apenas estamos comenzando la restitución y la toma del control operacional de esta empresa, Monómeros. Fíjense ustedes, las áreas internas. Una cosa increíble. De verdad, nosotros teníamos informaciones preliminares del nivel de deterioro. Pero una vez que entró el equipo encabezado por el presidente de Pequibén, nos han informado que el grave daño o los daños estructurales que tiene esta planta superan incluso los diagnósticos que se tenían a través de algunos informes que se nos habían hecho llegar. Sin embargo, quiero informar a toda Venezuela y sobre todo a Colombia, nuestros hermanos colombianos. El presidente Nicolás Maduro ha instruido que a partir de ahora dediquemos un equipo de especialistas venezolanos, colombianos, para iniciar la recuperación total y restituir operacionalmente esta planta destruida por Iván Duque, Juan Guaidó y Leopoldo López. Ustedes verán, queridos hermanos, hermanas, veremos muy pronto brillar de nuevo esta empresa colombo-venezolana. Ya informaba el presidente de Pequibén, de Chea Ruiz, que tenemos un barco fondeado frente al muelle de monómeros en Barranquilla con materia prima para iniciar la comercialización de mezclas y fertilizantes y no hemos podido atracar el barco porque ni siquiera se ocuparon de los mantenimientos mínimos del muelle y no están las condiciones dadas y estamos en este momento con un frente de trabajo para lograr generar condiciones mínimas operacionales y de seguridad para poder meter el primer barco con materia prima venezolana que irá para iniciar todos los trabajos y restituir las cadenas de subministro de fertilizantes a los campesinos y campesinas de Colombia a los productores de Colombia a quienes también les expresamos nuestra solidaridad porque ellos también son víctimas de esta terrible trama de destrucción y robo de Iván Duque y Leopoldo López y Guaidó por lo tanto también quiero informar que el presidente Nicolás Maduro ha designado una extraordinaria mujer una ingeniera de primer nivel ninosca la concha hasta el día de ayer fue gerente de la planta de fertilizantes de Oriente la ha designado como nueva gerente de monómeros y con ella un equipo del más alto nivel técnico profesional de Pequibén y además técnicos e ingenieros de Colombia un equipo de verdad de verdad un equipo de grandes ligas encabezada por esta querida hermana compatriota trabajadora venezolana ninosca la concha ya está allá en Barranquilla y ya está al frente de la gerencia de monómeros y a partir de este minuto hemos iniciado la recuperación total de monómeros y devolverle a Colombia esta poderosísima empresa que le había generado durante muchos muchos años una estabilidad para la producción de alimentos del campo colombiano también quiero informar desde el año 2019 hemos venido denunciando y consignando los elementos probatorios de esta de este despojo y robo de este activo en el ministerio público venezolano reposan cuatro denuncias y cuatro causas abiertas desde el año 2019 2020 2021 y el día de hoy tenemos ya 23 órdenes de captura y aprehensión contra venezolanos venezolanas directamente involucrados como parte de esta acción criminal de esta terrible tragedia que repito no solamente compromete a un bien a una empresa venezolana sino compromete a todos los sectores y a las cadenas que se servían de esa empresa que además le generó grandes resultados impactos favorables en términos de producción de alimentos a los colombianos y a las colombianas por eso digo que es una tragedia para muchos sectores el grave daño que hicieron estos criminales estas 23 personas que voy a mencionar a continuación están directamente involucradas porque fueron parte de las juntas directivas gerentes gente que está vinculada es lo que estamos viendo a esta hora se presenta en rueda de prensa todos los daños que lamentablemente la trama corrupta criminal causa por los nuevos hallazgos que estamos recabando ahora que tenemos el control operacional administrativo y hemos iniciado una auditoría profunda y vamos a mostrar ante el país y ante los pueblos la trama de corrupción y como utilizaron esta empresa para el robo y el enriquecimiento de familiares y personas vinculadas a la extrema derecha venezolana estas 23 personas están siendo solicitadas con orden de captura internacional ante interpol con alerta roja por la usurpación de funciones concierto para delinquir y legitimación de capitales quiero mencionar esta lista para que el país colabore y ayude a la captura y a la detención de estos fugitivos prófugos de la justicia venezolana rogelio rafael losada briseño enrique simón torres galaviz john mirena bilbao baroja mayra olivares acevedo freddy roy gorque garcía fernando acenjo rosillo mireya ripanti de amaya jorge antonio llanes jiménez iván ángel ivanov socorro tom 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 gustavo delfino jose alberto de antonio carmen elisa hernández de castro javier ricardo linares peña jose ignacio gonzález álvarez rafael ángel primera naveda seimi dayana martínez budes yadid jalaf reyes ramón crespo morles nelson rafael de ella roca luis alfieri hurtado fernando mariano paredes niño jan paul dugarte ortiz y guillermo rodríguez la prea este último ejercía desde el año dos mil veintiuno desde el diez de enero dos mil veintiuno el cargo de gerente general de monómeros él es uno de los principales responsables de lo que hoy hemos mostrado ahora resulta que sale leopoldo lópez a acusarlo a él de ladrón y éste le responde que más ladrón eres tú un pleito de mafiosos de criminales y de delincuentes él es tan responsable como todos los que están detrás y tenemos ahora mismo estamos consignando nuevas evidencias que también comprometen la investigación contra Juan Guaidó y el resto de personas que participaron directamente en este saqueo criminal en esta devastación de la empresa monómeros si hay alguna pregunta con todo gusto la podemos responder de inmediato iniciamos el ciclo de pregunta por parte de los periodistas de Telesur Madeleine García Benevisión Diana Vásquez y BTV Carlos Rebete hola buenas tardes quería en principio preguntar qué representa para Venezuela en lo político y económico la recuperación de monómeros cuáles son las expectativas de recuperación de la empresa en un mundo incluso donde hoy por hoy desde la ONU por ejemplo se clama por fertilizantes para la agricultura global y por último qué otras acciones o si puede profundizar un poco más sobre esas acciones que se ejercerán desde el ministerio desde Pekibén para las causas que usted ha mencionado habrá más causas hay más gracias si hay otra pregunta buenas tardes ministro se dijo de qué monómeros se quería vender si podría precisar a qué país o a quién se le pretendía vender monómeros también el presidente de Colombia Gustavo Petro dijo que tenían que por esta situación de monómeros importar fertilizantes hasta que no se resolviera y que el gobierno los iba a subsidiar le quería preguntar en este sentido cuánto tiene que invertirse para poder recuperar monómeros y bueno no sé si hay también un tiempo estimado para que esto se pueda hacer gracias muchas gracias muy buenas tardes bueno serían dos preguntas una en relación al tema de los trabajadores de monómeros su estabilidad por supuesto su apego a lo que es con trabajar por el refortalecimiento de esta importante empresa y en segundo lugar un histórico ¿no? ¿se podría de alguna manera comparar lo que ha realizado la derecha venezolana con monómeros a lo sucedido en 2002-2003 con nuestra gran empresa petrolera con el conocido paro en donde bueno se sabe hubo muchos destrozos a la industria la dejaron bueno casi en el suelo ya sabemos la historia gracias gracias Carlos fíjense comienzo a responderte Carlos esto es un reflejo de lo que es o lo que pretende ser la derecha extremista venezolana imagínense ustedes que esta gente llegase a tener el control político del país estamos frente a una banda de delincuentes lo hicieron ciertamente lo decías tú acertadamente valga la expresión ellos durante el paro del 2002-2003 también destruyeron de manera deliberada criminal dolorosa porque hicieron sufrir a nuestro pueblo todas las instalaciones de PDVSA ahora complotados con un gobierno como el que fue un gobierno fallido como el que fue del de Iván Duque gobierno criminal asesino nos despojaron de este activo lo denunciamos desde el primer día en el año 2019 y sabíamos que era la crónica de una devastación anunciada de una destrucción y un despojo como el que ocurrió sin embargo te respondo la otra pregunta nos hemos encontrado la fortaleza y la firmeza de la clase trabajadora de Monómero es bien conmovedor o son conmovedores los testimonios el relato de ellos de su resistencia de su de su fortaleza muchas veces fueron atropellados amenazados en Colombia de si denunciaban corrían hasta corrían hasta el riesgo su propia vida y nos han dicho todo lo que se hizo ahí y ellos mismos nos están ayudando en primera línea para recuperar nuestra planta y así va a ser la estabilidad laboral de esos compañeros de esas compañeras está totalmente garantizado y nosotros sabemos que vamos a a lograr reconstruir porque hay que hablarlo así y así respondo otra de las preguntas debemos reconstruir totalmente esta esta planta totalmente estamos haciendo los diagnósticos en cada área porque no es que se afectó un área o se colapsó el techo del almacén de materias primas o dejaron de dragar el muelle o no le hicieron mantenimiento preventivo a las a las a los servicios industriales se trata de una suerte de tierra arrasada es una planta destruida encontramos en Colombia los escombros de lo que fue en algún momento una planta productiva lo dejaron en escombros este diagnóstico que se está haciendo que comenzó el mismo día martes una vez que tomamos el control físico de la planta el día 19 se nos reconoció por la resolución de la superintendencia el control de la junta directiva vale y el día 20 pudimos tener acceso porque no lo habíamos tenido desde el año 2019 el acceso físico del presidente Pequibén de los trabajadores de Pequibén y bueno hemos visto y presentado estas imágenes dantescas para no para no repetir este diagnóstico nos va nos va a permitir tener también el monto de la inversión necesaria para restituir sin embargo así también te respondo otra de las preguntas nosotros vamos a iniciar en las próximas horas y digo las próximas horas porque estamos dragando y haciendo trabajos de recuperación y mantenimiento del muelle para que atraque el primer buque que ya está en aguas colombianas está cerca con buque y a bordo lleva materia prima uria y fertilizantes producidos por Pequibén para restituir la cadena de comercialización inmediatamente para el sector agrícola colombiano y es parte del compromiso que queremos honrar con los campesinos y los productores que fueron atropellados y víctimas de esta destrucción criminal respecto a la perspectiva nosotros vemos que muy pronto Monómeros volverá a ser la principal y la empresa más importante y preponderante del sector agroproductivo colombiano si no se descartan otras causas Madeleine fíjate tú lo decía ahora en el caso del gerente Guillermo Rodríguez La Prea sale ahora fíjense ustedes como huye cobarde y miserablemente hacia adelante Leopoldo López Leopoldo López fue quien designó a este señor al frente de manera ilegal ahora Leopoldo López lo acusa de corrupto y este dice no el corrupto eres tú porque yo te deposité a ti a unas cuentas entonces entre mafiosos se acusan ahí como dice Diosdado Cabello es lamentable este tipo de acusaciones pero al final todos tienen la razón porque todos son una taja de bandido todos sin excepción hemos solicitado ahora Madeleine también estamos solicitando en el marco de los acuerdos y de los acuerdos de cooperación en materia de justicia penal el inicio de una investigación en Colombia también contra los responsables porque parte de estos ciudadanos están todavía en territorio colombiano y nosotros aspiramos más temprano que tarde también que sean capturados y detenidos y puestos a la orden de la justicia venezolana estamos consignando todos estos elementos además Madeleine que te gustan las primicias estamos recién apenas destapando de lo que va a ser uno de los archivos también más espantosos en materia de corrupción ahí nos hemos encontrado ya con contratos los vamos a presentar ante la opinión pública nacional contratos que fueron deliberadamente hechos para lograr decretar la insolvencia económica de Monómero y con ello la quiebra de esta empresa y luego el robo estamos también recabando información de empresas que aparecen o fungen como fachadas de hacer supuestas asesorías y detrás están familiares vinculados directamente a Lopoldo López y a otros dirigentes de la oposición venezolana no se extrañen depósitos transferencias bancarias etcétera y ellos son los primeros que salen a hablar de democracia y de transparencia y son un atajo de delincuentes bandidos y criminales así que bueno nuestro compromiso ahora es levantar desde la nada desde los escombros que dejó este grupo mafioso y criminal y convertir a Monómeros de nuevo en la empresa más poderosa de fertilizantes Monómeros y Pequibén serán dos empresas que se complementen en su quehacer productivo para abastecer el mercado colombo-venezolano de los fertilizantes necesarios e impactar favorablemente en la producción de los alimentos tanto en Venezuela como en Colombia en nombre de Dios así será muchas gracias a todos muy buenas tardes de esta manera damos por concluida esta rueda de prensa por su amable atención muchas gracias importantes declaraciones del vicepresidente sectorial de economía Tarek El Aizami en este caso histórico por demás la recuperación de Monómeros filial de Pequibén una empresa venezolana que se encuentra en Barranquilla Colombia importantes detalles acerca de lo que ha sido los terribles daños ocasionados a esta empresa también informaba acerca de un equipo especializado tanto de la República Bolivariana de Venezuela también en compañía con otros especialistas en Colombia para lo que será la recuperación plena de esta importantísima una empresa estratégica por demás de la República Bolivariana de Venezuela también que surte insumos en materia agropecuaria a Colombia a Colombia